Ese extraño pez que observas, totalmente transparente, no es un juguete y es real Se trata de un leptocéfalo, igual es una larva de una anguila Esta es una excelente estrategia evolutiva que le ayuda a pasar desapercibida en el agua hasta convertirse en adulta para sobrevivir Ahora ya sabes que existen las larvas de anguilas, así que comparte este video Mujaja